... Amigos, ¿qué tal estáis? Un saludo a todos y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Hoy estamos en Almería y nos disponemos a explorar distintas fortificaciones y defensas de esta ciudad. Nos acompaña la Chicota Aventurera. Hola a todos. Y también Alfred, el perro explorador. Está por aquí, después lo veréis. A ver, él va a lo suyo. Y bueno, vamos a empezar por este precioso fortín que tenemos aquí. Después tenemos una batería de costa y también... Y después vamos a ir a la ciudad de Almería, al centro histórico, que allí podremos ver un refugio de la época de la Guerra Civil Española. Un refugio antiaéreo, no lo perdáis. Vamos a ello. Ahí tenemos a Alfred, el perro explorador. Mirad que vistas de la ciudad de Almería. Bueno, para poneros un poco en situación con el mapa, estamos en la Guerra Civil Española. Almería fue una de las últimas ciudades en rendirse. Estuvo en el bando republicano durante toda la guerra. Y el motivo de ello es que estaba muy bien defendida. Teníamos elementos de defensas activas, como baterías de costa. Aquí en el Cabo de Gata teníamos la del Cerro de la Testa. Cruzando fuegos con esta batería, teníamos otra en Roquetas de Mar, que ya no existe. En el litoral teníamos muchísimas fortificaciones y búnkers, como este en el que estamos, en la desembocadura del río Andalax. Y además contaba con defensas pasivas, como el refugio antiaéreo, que estaba en el centro de la ciudad, y que hemos mencionado en la introducción. Bueno, vamos a adentrarnos en este fortín. Una parte, como veis, se está perdiendo. Era un fortín con dos cámaras de combate. Una apuntaba hacia el sur, hacia el mar, y otra hacia el oeste. Y vamos a entrar. Esto parece que o está habitado o lo ha estado hace poco. Tenemos los dos accesos a las cámaras de combate. Derecha e izquierda. Una cámara de combate. Y aquí tenemos la otra. Su base para ametralladora, con alojamiento debajo, y dos astilleras. Bueno, esta es la cámara de combate que apunta hacia el sur. Y allí tendríamos la desembocadura del río Andalax. Y a unos 300 metros del fortín de la desembocadura tenemos este otro. Bastante sencillo. No nos vamos a acercar, ya que la zona está llena de bañistas. Bueno, estamos en el centro histórico de la bulliciosa ciudad de Almería. Y vamos a visitar un refugio antiaéreo de la guerra civil. Vamos allá, vamos a verlo. Y aquí a mi espalda, en la calle Manuel Pérez García, tenéis la entrada del refugio antiaéreo. Bueno, y vamos a adentrarnos en este refugio. Como veis, está bastante bien iluminado. Veis que todas las galerías tienen unos banquitos y encontramos muchos retranqueados para mitigar el efecto de la onda expansiva. Este refugio tenía una longitud total de 4 kilómetros, de los que visitables solamente hay un kilómetro. Esta galería bastante larga. Estamos aproximadamente a 9 metros de profundidad. Y ahora vamos a bajar al sitio más profundo de este refugio. Estamos en la parte más baja del refugio. Estamos ahora mismo a 16 metros de profundidad. Y esta era la despensa. Está pensada, en caso de que hubiera un bombardeo muy largo, poder alimentar a la gente que había aquí. Nunca se llegó a usar. Bueno, aquí tenemos algunos graffitis de la época, hechos quizá por niños. Tenemos dos aviones, bajo y planos. Esto es una casa. Y aquí un navío que parece que está bombardeando. Este refugio antiaéreo tenía una capacidad máxima de 37.000 personas. Imaginaos, todos hacinados aquí. Era prácticamente la población total de Almería. Y fue diseñado por un arquitecto local, Guillermo Langle. Esto era un refugio privado, que también lo sabían. Estaba comunicado con el público. Y vemos algunos juguetes. Y esta, quizá, la parte más interesante del refugio antiaéreo, ya que tenía su zona hospitalaria. Bueno, el lavado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, pues impresionante el refugio antiaéreo. Os lo recomendamos, obviamente, que lo visitéis. Además, los guías son un encanto. Y el precio son 3 euros, que es de risa para lo que es. Así que animaros y visitadlo. Cerro de la Testa. Como dijimos antes, una de las baterías que defendía en la ciudad de Almería. Aquí a mis espaldas tenemos un Fortín, que vamos a explorar ahora mismo. Bueno, y aquí lo tenemos. Entrada trasera, como veis. Apuntaba hacia el sur. Y tenía... Tres aspilleras. Bueno, y vamos a acceder a este Fortín, si nos lo permite el señor Alfred. Bueno, hay un poco de basura. Como en casi todos los Fortines, desgraciadamente. Las tres aspilleras. A mano izquierda. Hay dos alojamientos. Y a mano derecha, un único alojamiento. Aparte tenemos la base para el arma. La finalidad de este Fortín era brindar protección a la batería del Cerro de la Testa. Seguramente el arma que tendría sería una ametralladora de 7 milímetros. Y vamos en busca de la antigua batería. Ahí veis que hay un antiguo camino. Allí se ven unos quita-miedo. Supongo sería el carril que daba acceso a la batería. Vamos a comprobarlo. Conforme subimos al Cerro de la Testa, el primer elemento que llama nuestra atención es esta barbeta. Lo veis aquí. Es una barbeta de una pieza 15-24, Vicker. Modelo 1924. Agradecer a los amigos del grupo Urbex Militar Entre Sierras la información sobre esta batería. En especial a mis amigos Sergio Ruina el León y a David. Y bueno, vamos a seguir este caminito a ver qué más elementos encontramos. Siguiendo el camino, a mano derecha, llamará vuestra atención esta cueva. ¿Qué veis? Vamos a ver lo que hay dentro. A mano izquierda, termina. Y a mano derecha. ¿Qué veis? Esto es de la época, ¿eh? Fijaos. Esto sigue para allá. Todo, como veis, labrado a pico y pala. Y aquí termina. Tenemos aquí un gancho cuya finalidad desconozco. Y otro clavo. Este posiblemente sería el lugar destinado a guardar los proyectiles. Espectacular. Un polvorín de circunstancias. Ahí abajo tenéis el fortín en el que hemos estado. Visto desde la batería. Y continuamos por este caminito de aquí. El siguiente elemento que nos encontramos es esta construcción. Que era, o mejor dicho, iba a ser, porque está inconclusa, iba a ser la zona de vida de esta batería. Pero la guerra terminó, gracias a Dios. Y no hubo necesidad de terminarla. Así ha quedado. Parecía el típico barracón. Una única puerta. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ventanas. Continuamos y nos topamos con la segunda barbeta. Ahí la tenéis. Ahora la veremos. Y a mano derecha, su polvorín. Y un detalle curioso. No sé si veis ahí arriba. Ahí está. Lo que parece ser un respiradero. Vamos a adentrarnos. Sin pincharnos demasiado. La entrada tendrá una altura de... metro y medio, más o menos. Vamos a ver. Fijaos en este detalle. Seguramente para colocar la iluminación. Hay un clavo, un gancho. Primero alojamiento. Y a mano derecha. Un segundo. Como veis, este es de dimensiones más reducidas que la anterior. Pero igual de espectacular. Un muro antiguo. Segunda barbeta. Como decíamos, para pieza Víquer. Modelo 1924. Modelo 1924. De 15,24 centímetros. Señores, esto es historia. Fijaos que aquella pieza de allí y esta controlaban toda esta parte de la bahía de Almería. E impedían cualquier acercamiento de navíos. Cruzando fuegos, como decíamos antes, con la batería de roquetas de mar que está allí al fondo. Y con estas espectaculares vistas de agua cristalina, nos despedimos de todos vosotros. Esperando que haya sido el vídeo de vuestro agrado. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. Hasta luego. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.